Tantas veces me mataron y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí y a mi propio entierro fui sola llorando y subí en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás cuantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra que vuelve de la guerra cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su redondo y así como todo cambia ella cambia nuestra alma cambia el más fino brillante de mano en mano a su brillo cambia el lido al pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo incaminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambien es extraño cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia y así como todo cambia Cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelo hacia la fiera, cambia el cabello el anciano y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambia